Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos vean o escuchen. Estamos en un nuevo programa de escenario internacional de la democracia en América para Libertad Constituyente Televisión y en la plataforma iVox Radio Libertad Constituyente, ambos pertenecientes al Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tengo el gusto de estar acompañado por Tulio Moreno desde Sevilla y por Daniel Vázquez Barrón desde Bilbao. Muy buenas noches, en nuestro caso. Buenas noches. Bueno, pues hoy tenemos un programa sobre los acontecimientos de Perú, las manifestaciones que dieron lugar al apresamiento del presidente Pedro Castillo. No sé si nos dará tiempo a dar una vueltecita por Argentina, pero en principio el asunto de Perú nos parece bastante grave y vamos a tratar de dilucidar qué es lo que pasa y sobre todo qué es lo que puede pasar. Así que nada, nos ponemos ya en funcionamiento. Justo antes de darle al botoncito de grabar hablábamos del presidente o expresidente en este momento, Pedro Castillo y Daniel estaba comentando algo muy interesante. Así que Daniel, te doy la palabra. Simplemente que lo veo un sistema, el sistema político de Perú me llama poderosamente la atención porque, ya lo había señalado antes Fabio en otros programas, ¿no? Pero tiene la particularidad de que tiene una Cámara que tiene primer ministro, que tiene un consejo de ministros, digamos, que es aprobado o no por la Cámara de Representantes, el Congreso, unicameral además, es bastante peculiar. Y entonces los pueden llamar a sala, los pueden interpelar. En definitiva, tiene muchas características de un sistema parlamentario, cuando haya partidos o grupos. En definitiva, me hace acordar un poco a los sistemas parlamentarios de fines del XIX y principios del XX, con una gran corrupción. Me parece como que está muy manejado por ciertos grupos económicos, ese parlamento. Me recuerda un poco al sistema de Cosme de Medici, en Florencia, en cuanto que él no estaba, pero estaba. Y me da la sensación que el parlamento sigue a sus líderes y esos líderes están muy relacionados y llevan parte, está muy bien untado ese sistema con esos grupos económicos, ya sea de los medios de comunicación, en distintas áreas, porque Perú es un país muy rico, tiene muchos recursos, y creo que tal vez ese sea su grave problema también. Después me encuentro con que los presidentes tienen una vida muy corta. Es muy raro, es extremadamente extraño que haya tantos presidentes que se tapó con tiempo, que todos además se los quiten de encima. Es como que los uso, los exprimo y después me deshago de ellos justamente por aquello que yo, de lo cual yo vivo, es decir, de la corrupción. El parlamento los termina expulsando por corruptos y a mí me parece que ese parlamento tiene que ser un nido de corrupción. Y parecería como que el presidente no tiene, o sea, el poder ejecutivo ahí no pincha ni corta. Ahí todo me parece que lo maneja el parlamentarismo, o sea, lo maneja ese congreso. Además, creo que, bueno, a la vista está que en 16 meses este muchacho no pudo gobernar, o sea, no la han dejado gobernar. Me recuerda mucho también a lo que le sucedió a Trump en su día, que no le han dejado, no le dejaron gobernar y le buscaban cada cosa, era enseguida formada parte de un titular en los periódicos para desacreditarlo. Se le hizo también con Fernando de la Rúa en Argentina en su día, también desacreditarlo continuamente. Creo que por lo tanto a veces vemos resultados, pero a veces no vemos las causas que llevan a estos desenlaces, tristes desenlaces, pero en definitiva el presidente Vizcarra también había disuelto las cámaras. O sea, hay unas causas taxadas. No sé si realmente, yo creo que este presidente no tenía las causas, no daba en total o con la totalidad de las causas que son necesarias para poder aplicar la disolución. Pero en definitiva, lo cierto es que disuelto un congreso, se reúne igual de todas formas y resuelve una vacancia sin haber seguido el procedimiento de la vacancia. O sea, este presidente de derecho sigue siendo presidente. De hecho, no lo es. Pero de derecho sí, porque el reglamento de la Cámara o del Congreso exige una cierta mayoría de cuatro quintos, que en 130 serían 104 votos para poder destituirlo. Y los votos que se alcanzaron son 101. O sea, para poder modificar el procedimiento y hacerlo rápido, expedito, para hacerlo sumario y no seguir el procedimiento que se exige para llegar a la vacancia, tiene que reunirse una mayoría de cuatro quintos, que es del 80% del Congreso, para alterar esos tiempos y para resolver. Esa misma mayoría es la que tiene que resolver la destitución. Pero ni hubo una moción presentada por escrito, ni estuvo firmada, ni nada. Se pasó directamente a la destitución. Se lo acusó, se le bajó el telón y no se siguió tampoco un procedimiento constitucional ni legal, porque el reglamento tiene la jerarquía de una ley. tampoco se siguió esa jerarquía de las normas jurídicas para poder destituirlo. Es decir, que de derecho es absolutamente indiscutible si ese presidente realmente está destituido de derecho. De hecho, sí, porque lo tienen detenido. Pero de derecho no se ha seguido el trámite que es el legal. O sea, es un parlamento bastante autoritario. También me recuerda a la Convención Jacobina y me recuerda al Parlamento Largo de Inglaterra, del siglo XVII. Es decir, que era algo que también en los papeles de los federalistas, en las cartas de los federalistas, estaba previsto que no solamente huían de un tirano, sino también de un parlamento tiránico o de un congreso, una asamblea tiránica. Sí, sí, de la tiranía de la mayoría. Creo que en este caso estamos insólitamente, ¿no? Porque, claro, normalmente estamos habituados a ver una partidocracia mucho más marcada de lo que es aquí. Yo aquí no lo percibo claramente como una partidocracia. Parece una transición, parece algo híbrido. Lo veo más semejante a un parlamentarismo, pero muy mal confeccionado. De tal manera que a un presidente lo pueden destituir por una causa tan vaga, porque no tiene una capacidad moral. ¿Y quién define la capacidad moral? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Cuál es el límite de esa capacidad moral? Es justamente el poder enemigo del poder ejecutivo el que puede determinar que esa capacidad moral no se tiene. Porque entonces es un cheque en blanco. Es un cheque en blanco. Simplemente le ponen la cifra como quieran y ya está. Me parece que es arbitrario. Es totalmente arbitrario. Se fomenta totalmente el abuso del derecho. Eso es lo que a mí me parece. O sea, lo veo... Claro que eso requiere... Claro, ahora van a salir con que hay que votar una asamblea constituyente, me imagino, y van a querer... Claro, les recuerdo que para votar la reforma de la Constitución también tiene que estar conforme el Congreso. Es decir, que el Congreso no va a querer modificar su situación para nada, porque es lo que le permite medrar. Hay una mafia, me parece, ahí bastante gorda, que al presidente les importa muy poco, realmente. El presidente no pincha en corta. El poder ejecutivo ahí no es nada. El presidente ahí no... Se nota que no es nada. Los poderes fácticos, sin embargo, se ve que sí. Eso que había denominado don Antonio los poderes fácticos, se refería a los militares y a la Iglesia. Pero, en definitiva, aquí, los medios de comunicación... Se ve que hay un tal Montesinos, creo, que es el que abarca o tiene el monopolio, por lo menos un gran oligopolio, de los medios de comunicación. Solamente se salva alguno aislado, pero en realidad tiene comprados a casi todos los medios de comunicación, influye en toda la información que se da. Y es un poco lo que hemos hablado anteriormente, que no puede haber de ninguna manera una libertad de pensamiento, no puede haber libertad de pensamiento con la influencia que ejercen los medios de comunicación hoy en día. Alumbran lo que se quiere decir y lo demás no existe. Entonces, claro, la gente... Por eso lo veo muy... Esto va a dar para mucho tema más. Va a dar para mucho más. Pero, este... Todavía está en los comienzos esto, pero me parece que va a dar... Esto no se va a poder resolver ahí dentro, porque si hay ese nivel de corrupción, evidentemente, los institutos de represión, las instituciones de represión del Estado, también están juntados. Mire, yo pienso que el problema ahora mismo en Hispanoamérica o en Iberoamérica, es un problema de confianza en sus representantes. El hecho de que en Chile o en Perú o en Ecuador o en Brasil se hayan sacado unos porcentajes de victorias, de victorias, por supuesto, con muchas comillas, porque no hay tal victoria en los partidos que han tenido mayor número de votos, que en todos los casos representan el 25% de los votantes o el 30% de los votantes. Pues, el hecho de que haya una aproximación tal, que uno gane por el 49 y el otro saque el 47, o aquí en Perú, que uno gane con el 51 y el otro pierda con el 49, eso crea una situación de conflicto porque no se tiene confianza en que la representación es verdadera representación. Y entonces, lo mismo ha ocurrido en Brasil con las votaciones recientes en las que Lula gana con el 51% y Bolsonaro pierde con el 49%. Eso es una bulla, es un borboteo de desconfianza en que los resultados sean correctos. Y no es que necesariamente haya que obtener una ventaja del 70-30, pero creo que tras los resultados tan nefastos, tan negativos que ha habido recientemente en todos estos países, la gente ya no confía en unos resultados de una diferencia de un 2% o de un 5%. Entonces, ahí crea constantemente un cultivo de crisis, un cultivo de enfrentamiento que no termina de apaciguarse porque precisamente quien gana por el 1% o el 2% no hace las cosas para la totalidad, sino lo hace para ese 51% o incluso solo, como hace aquí Pedro Sánchez, para su propio beneficio. Entonces, el problema que hay es una crisis de confianza en los resultados, en que los representantes vayan luego a actuar con total y absoluta ecuanimidad, sino que hacen lo que les interesa, lo que les beneficia, a corto o a muy corto plazo, y las consecuencias son estos conflictos que en Perú, desgraciadamente, no se resolvieron cuando se dijo que se había eliminado, a Sendero Luminoso, y quedan restos por ahí de Sendero Luminoso o el Babapé, que es el brazo político de Sendero Luminoso, que al parecer está movilizando a todas estas manifestaciones y a todas estas revueltas que hay en Perú. Pero no es solamente ya porque no se tenga confianza en esos representantes, sino que, como sabéis, precisamente lo que ocurrió fue que Pedro tuvo ya anteriormente dos votaciones de vacancia que precisamente las perdieron los proponentes de la vacancia y en esta tercera propuesta no iba tampoco a producirse un voto favorable y entonces, teniendo de que hubiera compra de votos, se adelantó Pedro y propuso la suspensión de la corte, del Parlamento. Del Congreso, sí. Del Congreso. Entonces, a mí me da la impresión que fue un temor, un nuevo temor, porque como hay tan poca diferencia entre unas posiciones y otras, que desgraciadamente los partidos políticos están interesados en polarizar a la población, ya sea izquierda-derecha o ya sea arriba-abajo o ya sea demócrata-republicano, de lo que se trata es de polarizar y de enfrentar a la población, pues aquí en este caso Pedro Castillo no tenía la seguridad absoluta de que los votos que con él contaba le fuesen a votar a él y entonces se adelantó y disolvió el Congreso, pero a mí me da la impresión que fue un fallo de estrategia y fue un fallo de estrategia también porque el secretario del PDP es el que le animó a que hiciera ese golpe de Estado. Desde mi punto de vista ya lo digo que es un golpe de Estado completamente absurdo, no tiene sentido que vaya a darse el golpe de Estado, pero sí es verdad y estoy de acuerdo contigo en que un Parlamento, un Congreso que tiene la facultad de no solamente eso, de nombrarlo, sino que es que Dina Boluarte tuvo que obtener su voto favorable de nuevo en el Congreso. No fue el pueblo, no fue una votación distinta, sino que ella tuvo que jurar su cargo de nuevo en el Congreso. Parece que hay una clara dominancia del Congreso sobre el Ejecutivo y sobre la presidencia de la República. Pero ya digo, a mí me da la impresión que es una falta de confianza y sobre todo una historia de descreimiento en que los políticos sean capaces de dar soluciones al pueblo. Es verdad que hoy en día es rarísimo el país que el presidente o el jefe de Estado tiene la voluntad del pueblo detrás a mí me da la impresión que lo hacen a título personal y entonces pues estamos viendo que hay tantísimos engaños y hay tantísima falsedad en las propuestas en todos aquellos compromisos electorales que voy a hacer y prometo y luego se hace completamente lo contrario que yo creo que es que hoy en día lo que falla en la democracia no es la democracia agrega sino en la democracia actual la que tenemos el concepto que tenemos hoy en el siglo XXI es un concepto deteriorado es un concepto en el que los políticos ya no son representantes de nada sino que son autócratas son gente que se defienden a sí mismos y que representan intereses muy personales y la gente ya no es capaz de creer en los resultados que se están obteniendo y desgraciadamente en Perú porque hay todavía como decía antes hay un movimiento que es el Bobadet y el brazo político de Sendero Luminoso que no va a dejar y perdón se me olvidaba una cosa al hilo del que tú contabas Daniel y es la credibilidad o el apoyo o la legitimidad que se ve desde fuera los demás países hispanoamericanos no están apoyando ese golpe de Estado porque la destitución de Castillo lo han considerado como una destitución ilegal y está tanto Ecuador como Chile como Colombia como están apoyando a Castillo porque entienden que la destitución de Castillo ha sido completamente una destitución ilegal y eso es lo que ocurre en Hispanoamérica porque no hay yo veo que no hay una una pausa que en este caso tiene que ser una pausa bastante larga una pausa de serenidad y una pausa de análisis y de echarlo como se dice vulgarmente echar el balón al suelo y jugar el balón de verdad porque sea Brasil sea Chile bueno y ya no hablamos del revolcón que le dieron a Borja y a Chile yo estoy viendo que hay una un descreimiento y una desconexión de la ciudadanía de los políticos yo creo Tulio precisamente que eso es la consecuencia de que no hay democracia claro al menos la democracia que nosotros proponemos que es la democracia formal que no hay separación de poderes claro entonces si un poder no está contrarrestado que es lo que se pierde el equilibrio y aquí según me contáis el parlamento peruano es un tiburón y el presidente de la república es un boqueroncillo entonces este este boquerón pues poco 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 poder tiene había una cosa muy interesante antes de de comenzar el programa que comentaba Daniel y es que a este señor Pedro Castillo pues le estaban haciendo ya la guerra desde antes porque la la por ejemplo el que los medios de comunicación todo esto claro al no estar regulado a estar extendiendo cheques o cualquier otra forma de aceptar la corrupción de corromperse y de corromper la corrupción es cosa por lo menos de de dos entonces aquí aquí ocurre algo y es que el sistema peruano no ha aguantado el terremoto en cambio el en Brasil si lo ha aguantado el sistema siendo igual de perversos los dos porque si porque si si porque fíjate que no a pesar de todo el presidente de Brasil no da ese paso que dio ese paso un falso que dio Pedro Castillo para salir de esa situación de encorsetamiento que fue también lo que lo que le empujaron a hacer a Trump y tampoco lo hizo porque hasta puede haber resultado que sus elecciones eran de dudosa de dudosa legalidad a pesar de eso igual así le siguieron le siguieron se seguía diciendo había rumores de que iba a pasar esto que estaban estudiando lo otro como que podía dar un cambio y plantarse en no reconocer los resultados sin embargo Trump tampoco pasó por ese camino pero este muchacho se ve que fue mal asesorado evidentemente a este muchacho le hicieron la cama le dijeron que sí que tirara para adelante y cuando llegó el momento todos se pusieron de perfil porque si no este sol si estaba sol que no contaba con nadie siete muchachos antes era un dictador desnudo comentabas antes que espera a ver si lo recupero porque se me ha es que me había parecido interesante cuando antes antes de empezar a antes de empezar a grabar que él buscaba al entrar a ser realmente el presidente de la república del poder ejecutivo él buscaba la centralidad y por eso los primeros que que con los el primer divorcio fue con las mismas filas con las que él contaba con con sus correligionarios primero que nada es un es un es un es un es un indio es una sociedad muy clasista Lima la 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 sociedad limeña es muy clasista es un chico que evidentemente es un maestro de pueblo y venido desde el campesinado rondero en su juventud probablemente o sea que aquí hay un grave problema de ciudad contra campo ¿no? es un por eso es que estamos le digo me recuerda a los tiempos de fines del siglo XIX y principios del XX es un conflicto de la ciudad y el campo yo veo aquí bueno había un peruano no recuerdo si era Estrada pero era marxista y él se encontraba con que el grave problema era que también como le pasaba a a a no tenía proletarios tenían campesinos este entonces yo veo que es un muchacho que trató me parece digo que trató de buscar la centralidad que todo gobernante busca y esto le llevó a ir perdiendo los apoyos que había tenido pero es que es un presidente que no sé cómo llega es un muchacho que dudo mucho que ahí hay un desgaste muy grande algo pasó porque me parece que es un yo creo que ese ese muchacho no pudo haber sido no pudo haber llegado presidente así como llegó o sea algo pasó se les escapó porque este muchacho yo estoy seguro que 15 días antes de las de las de las elecciones no lo conocían en Lima no lo conocerían no sabrían ni quién era y este entonces me da la sensación como que adivino o sea cayó cayó ahí y ahora cómo nos sacamos a esto creo que le hicieron y por eso le empezaron a dar desde el comienzo le empezaron a dar desde el comienzo sin parar sin parar sin parar y no lo han dejado gobernar no yo creo que él él hay un un desacuerdo muy grande entre lo que es el poder legislativo y el ejecutivo en ese lugar y evidentemente ahí el poder el poder legislativo tiene un enorme poder sobre el ejecutivo prácticamente lo tiene aparentemente bastante maniatado no no pueden terminar de concretar porque no es normal que tenga tres tres este iba para tres mociones de censura digamos en 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 16 meses cada cinco meses y unos días le estaban haciendo una moción de censura y tenía la amenaza de esto es que evidentemente se quiso adelantar porque le deben dar pasar la información de que probablemente hubieran llegado a las cifras que necesitaban para poderlo eh vacar o destituir pero este yo creo que le yo creo que le hicieron la cámara y entró entró con muchos nervios porque cuando está leyendo ese discurso en el cual está anunciando que disuelve la cámara y que va y se va va a convocar a lecciones nuevamente a los meses él temblaba estaba temblando es que claro con un poder evidentemente mayor del legislativo sobre el sobre el ejecutivo pues claro es para temblar ¿no? porque los tiburones se lo vamos no es que se lo se lo han comido es que a la prueba estaba solo a la prueba está que estaba solo y la esperará a esta señora que se suba al carro ahora Dina Boulart ¿no? ¿cuánto vivirá esta? no sé tampoco todos los presidentes de Fujimori acá creo que han acabado en la cárcel y este está en la cárcel y uno no está en la cárcel porque creo que murió entonces bueno es una es una cosa para cuestionarse ¿no? no es normal deberían de dejar unas buenas pensiones de viudedad ¿no? seguros de vida porque es una profesión de riesgo ser presidente de la república del Perú es tribunal de fuga no aquí es presidente de fuga sí y bueno hay otra cosa que comentaba Asturio y lo digo por poner en contexto porque esto no solamente ocurre en Hispanoamérica o en Iberoamérica sino que nos está ocurriendo en Europa y ocurre en todo el mundo que es esta desconfianza en los políticos hombre es desconfianza esta desconfianza se da porque no son personas elegidas entonces al no ser elegidas al no tener en el caso del poder legislativo porque estamos asistiendo en España ahora o sea como esto ocurre fundamentalmente por ignorancia de unos y por caradura de otros ¿cómo es posible que a nadie se le pongan los pelos de punta? digo a los voceros que aquí es un insulto pero en Hispanoamérica se llaman así los periodistas voceros me parece que es en México y luego utilizando una expresión de un candidato chileno que ahora mismo no recuerdo su nombre que era un señor al que decían que le gustaba balconearse ante la multitud ahora ya el balcón son los los medios de comunicación pero a nadie se le ponen los pelos de punta cuando un gobierno este el que hubo estoy hablando de España y el que vendrá el gobierno gobierna legisla hace leyes deroga leyes y encima nombra a los jueces a los magistrados del tribunal constitucional que es un tribunal político esto está claro en todos los canales del MCRC es un tribunal que no tiene jurisdicción y es un tribunal en el que no hace falta ser magistrado de nada para estar ahí el tribunal constitucional entonces por eso hay desafección política también la hay en España también la hay en Europa ahora ya el escándalo del parlamento europeo aunque nos salgamos del continente por un minuto pues es una consecuencia más de esta lejanía de los políticos de la ciudadanía pero no es por otra cosa nada más que por la falta de de representación y de elección de poder elegir Tulio en tu tejado dejó la pelota mira es cierto que hay una desafección y y es cierto también que no hay separación de poderes y es cierto también que no hay un representante directo de la voluntad lo que ocurre es que esto que yo decía antes de polarizar a la gente tensionar como decía Zapatero hay que tensionar a la gente pues esto no es una cosa natural de España esto es general de todo el planeta y eso mismo es lo que ha ocurrido en las elecciones norteamericanas cuando hubo que tensionar con el hijo de Biden y se descubrió que Twitter estaba boicoteando toda la información que aparecía y que afectaba a Biden por lo cual hay una violencia de desinformación de engaño a la población que no tiene la libertad para saber y para decidir con razón en consecuencia ahora que ya se sabe que Twitter estuvo boicoteando la cuenta de Trump y todos los comentarios negativos que había sobre Trump se comprende que lo que ha ocurrido en Brasil en el que se suponía que iba a ganar Bolsonaro y los partidos en la segunda vuelta todos apoyaron a Lula porque temían a Bolsonaro como si Bolsonaro fuese el diablo y entonces todos aquellos partidos que no eran propiamente de Bolsonaro se aliaron con Lula y votaron a Lula para que saliera en contra de Bolsonaro es una alianza espúrea porque no eran verdaderamente votantes de Lula sino que eran los que no querían a Bolsonaro pero para no querer a Bolsonaro prefirieron a Lula y eso exactamente es lo que ha ocurrido en Ecuador y en Colombia y en Perú y en Chile y en la mayoría de los países la gente ya hoy en día aparte de ese desapego y ese descreimiento lo que tiene es hasta cierto punto yo no sé si atreverme a decir la palabra odio pero tienen odio al contrario tienen un verdadero odio a unos de contra otros y no voy a decir quién contra quién pero como están polarizadas las poblaciones pues unos contra otros y entonces no son capaces de razonar de reflexionar y de valorar y en definitiva decidir qué es lo mejor no para el partido o no para fulanito sino lo mejor para el país en consecuencia lo que está esta desafección hay que tener en cuenta por supuesto lo que hemos hablado tantísimas veces de la separación de poderes pero hoy en día ninguna constitución voy a decirlo así de claro ninguna constitución quiere una real separación de poderes porque lo que quieren es que exista corrupción que ahora me toca a mí mañana me toca a ti y después me vuelvo a tocar a mí entonces eso se permite con la corrupción no se permite con una verdadera separación de poderes no se permite con una verdadera representación de la voluntad no se permite con una capacidad de raciocinio y de valoración y de voto sino que como dicen muchos yo es que nací socialista pero bueno cómo es posible que alguien nazca socialista cómo es posible que alguien rechace a otra alternativa simplemente porque es que mi padre siempre votó socialista o mi padre siempre votó ceda pues su padre votaría ceda pero hoy en día ceda no existe entonces hay verdaderamente unos anclajes de voluntad unos anclajes de confianza que son completamente estúpidos no tiene sentido ninguno que hoy en día la gente rechace otras alternativas que por cierto desde el poder y desde los partidos institucionales siempre se tratan de imaginar como populismo antisistema no sé cuántas cosas más y eso a lo que está llevando es a que realmente existan dos no las dos españas que siempre se han tratado de justificar sino que existan dos opiniones que son irreconciliables y eso pasa en Brasil ahora con las elecciones y pasa ahora en Perú y ha pasado en Ecuador y ha pasado en todo esto son irreconciliables no son capaces de dejar su interés propio y decir estamos tratando de llegar a unas reglas de juego que permitan que permitan no que consientan sino que permitan que haya una vez le toque a A y otra vez le toque a B pues aquí lo que se trata es una simple rotación estamos como ocurría con Canovas y Sagasta es una sustitución de uno por otro y no hay realmente un juicio que sea un juicio de consideración sino que simplemente es me opongo a fulano ¿por qué? pues porque es populista y hoy en día desgraciadamente tenemos una una circunstancia muy en contra y es que los medios de comunicación también están polarizados los medios de comunicación no son capaces de abstraerse y decir vamos a ver qué es lo que queremos yo puedo ser votante de A pero si B lo está haciendo bien ¿por qué no voy a reconocer que B lo hace bien? y eso es que se encargan también de modificar la voluntad de la gente es que aquí pasa una cosa y es que el sujeto político no es el ciudadano claro que no el sujeto político en la partidocracia son los partidos políticos claro el ciudadano es un comparsa el ciudadano va a ratificar la sábana que me gusta mucho la palabra como la dice Héctor la lista sábana y luego el el que sale hace sus apaños y como decía hace un momento gobierna legisla nombra a los jueces y también arbitra el partido de tu nieto o Tulio cuando juega con los otros niños en el campo ¿sabes? entonces eso ocurre porque el sujeto político está trasladado bueno no está trasladado está robado a la ciudadanía entonces la polarización evidentemente hace poco leí algo al respecto en los Estados Unidos que la sociedad se ha ido polarizando políticamente pero es algo relativamente reciente aquí lo que comentabas antes de que mi padre era de la seda y el mío era socialista y no sé qué entonces estamos en el terreno de los partidos políticos que es en legislar por el sentimiento estamos en en unos estados que son neofascistas porque todo está integrado en el Estado el ciudadano no existe lo que comentaba don Antonio García Trevijano siempre tenemos derechos individuales tenemos libertades o sea perdón libertades individuales pero la suma de todas las libertades individuales no da como resultado la libertad política colectiva eso también lo comentó Daniel en un programa no hace mucho y es un concepto interesante entonces el problema hasta hoy leía una cita de Eric Fromm que aparecía en el en el diario nuestro el diario de la República Constitucional que os recomiendo el artículo de Pedro Manuel que es estupendo de cómo de la compara los partidos mafiosos o sea los partidos políticos con las familias mafiosas así que os lo recomiendo leía una cita de Eric Fromm de que el hombre no no tiene que ser violento o o dejar de serlo lo que tiene es que estar despierto y entonces eh el que lo está debe intentar sacar de su amodorramiento al que eh al que está al que está dormido ¿no? eh y entonces bueno pues yo con estas manifestaciones porque tengo que deciros que al antes de empezar el programa y así lo comenté pues las turbas en las calles tomando los aeropuertos eh todo esto ¿no? pero esto tiene seguramente algo que ver con lo que comentabais de que al señor Pedro Castillo le han hecho la cama y la gente está protestando a lo mejor no de la manera adecuada pero sí con sentido común en el fuego de su protesta aunque no sea adecuada a la forma no lo que pasa es que claro son básicamente es la gente más eh más pobre es la gente más también eh los campesinos son los eh indios o sea que son personas que lógico bajan con bajan con bastante carga entonces eh no se van a amedrentar no se van a amedrentar esto o o convocan enseguida elecciones o si no y además lo van a tener que liberar a Castillo porque en definitiva no está bien destituir el problema es que no está bien destituir lo que pasa es que lo que ocurre es que no se no se dio el camino que propone Antonio García Trevijano que es el de que muy bien yo disuelvo las cámaras no tengo que explicar por qué pero también pongo mi cargo a disposición y entonces yo también renuncio y todos los cargos a disposición de quien es el origen de nuestros poderes es el cuerpo electoral el cuerpo electoral que elija elija presidente otra vez y elija la cámara otra vez y ya está es que eso eh fíjate eh que eh Tulio es así así más de 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 como humanista ¿no? te veo tú te imaginas poder elegir a un señor o a una señora de un distrito pequeño que ha estado en tu casa varias veces hacerte la campaña hacer su campaña electoral llamando a tu puerta ahí eh la polarización política se disuelve puede haber polarización política en 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 cuanto a al al presidente de la república no la comunicación envenenan todo en definitiva se usa porque es la manera de vender si es el no este no ese es el sensacionalismo es la prensa amarilla es es el el generar miedo generar expectativa expectación generar sensación de de peligro si vienen aquellos nos van a hacer tal cosa vamos a votar contra esto y no vota la gente a favor de sino que vota en contra si es lo que es un grave problema y además durante 30 años se estuvo esperando después de la revolución cubana se estuvo incentivando todos movimientos de izquierda con un discurso de nacionalización de la banca de no al fondo monetario internacional de reforma agraria etcétera un montón de discursos que cuando llegaron a los gobiernos todos aquellos que promovían esos discursos no cumplieron nada entonces hubo un paréntesis que fueron las dictaduras militares en los cuales todo eso se quedó congelado se quedó congelado pero fue caerse las las dictaduras porque vino el mandato desde el norte de que se las dictaduras se terminaron empezaron a caer todas también de a una pasaron a gobiernos de la oligarquía de partidos que se identifica con la derecha para después ir ganando terreno las oligarquías de partidos de la izquierda de la izquierda social con todas esas promesas de atrás pero que cada vez se iban aguando más porque se iban no ya no se era tan radical como cuando se estaba lejos de gobernar el buscar la centralidad porque al buscar la centralidad puedes captar votos de gente que no no es militante pero puede en ese momento simpatizar o decir vamos a darle una oportunidad a esta gente ya que hace 25 o 30 años que está diciendo que va a hacer esto y que va a mejorar el país y que se va a preocupar de los pobres para ver qué hacen y cuando gobernaron se vio que no dieron el resultado de las expectativas que habían creado entonces lógico claro Tulio dice muy bien la gente ya está ya mira con desconfianza claro es que probó todo y nadie la ha cumplido y todos se han enriquecido además porque ha mejorado la situación patrimonial de todos ha cambiado radicalmente para mejor mientras que la situación en general de los pueblos ha sido económicamente en decadencia entonces claro es que la base por la cual se desconfía de los políticos y por lo cual están los gobernados desconfían de los gobernantes está ahí lo que pasa es que todavía siguen todavía se les estimula de los medios de comunicación en que cada vez que aparece un nuevo partido crean que ese con su discurso nuevamente demagógico va a cambiar algo porque estos estos son honestos estos no claro son honestos porque nunca gobernaron porque no llegaron a estar en la manija en cuanto agarren la manija se corrompen igual que todos aquí pasa una pasa una cosa y es que estamos hablando de confianza cuando precisamente la democracia formal se basa en la desconfianza claro entonces ¿qué esperamos en tanto en los regímenes de las partidocracias europeas como en estos regímenes presidencialistas pero partidocráticos aunque han estado muy muy acertadas tus reflexiones ¿no? sobre el parlamentarismo quizás diferente en Perú aquí tenemos confiamos en que el buen amo pues se porte bien con el pueblo ¿no? claro y entonces eso eso está pasando también donde no hay democracia donde hay confianza pues ocurren estas cosas que la confianza pues se traiciona porque además tiene mecanismos para traicionarla que es lo que ocurre con estos regímenes igual que el bulo que y ahora te doy la palabra Tulio de la representación que está en todas las constituciones en esta del Perú pues habla de que hay que promover la integración latinoamericana ¿eh? yo no sé si eso debe estar en una constitución yo creo que no bueno nada de lo que hay en una de las constituciones que hemos repasado es en todos estos programas en materia constitucional en un programa de gobierno claro y luego en normativa mucha normativa ¿no? pero en materia constitucional que separe los poderes claramente pues no hay entonces haciendo diciendo la máxima si no hay separación de poderes es que no hay ni representación es que no hay constitución entonces el bulo este de la representación del mundo del mundo indígena Tulio que tú antes comentabas y que precisamente pues yo pensamos que lo que hace es anular la representación sí yo creo que la reserva del 17% de puestos en el parlamento para la población indígena es precisamente la evidencia más clara de que no hay libertad en ese país porque si tengo que obligatoriamente reservar unos puestos para alguien es lo que yo decía antes yo no veo la necesidad de que tenga que haber puestos para LGTBI o puestos para inmigrantes o puestos para desempleados eso esa división de la sociedad en colectivos pequeños es precisamente la división y la victoria que decía Julio César entonces se trata de dividir se trata de compartimentar se trata de destruir el sentimiento de patriotismo de unidad de nación y salir pues cada uno en defensa de su capricho ya lo hemos visto recientemente con las modificaciones de hoy respecto a la sedición y a la malversación y todo esto en el sentido de que se está perjudicando el sentido de nación pero a ellos les trae sin cuidado luego por lo tanto esa fragmentación y esa división a quien interesa es siempre al poder corrupto que lo que pretende es mantenerse pero mantenerse incluso en contra de la propia voluntad si es que existe de la sociedad lo que ha ocurrido en en Chile con el 66% en contra de la nueva propuesta de constitución no es ni más ni menos que un acto de rebeldía y un acto de oposición que en este caso creo que está claro que defendía los intereses colectivos antes que los intereses del de Bore en una ocasión tuve yo la oportunidad de hablar con Antonio Casetribejano y me preguntó bueno y tú que crees que donde está el error de la constitución española bueno uno porque la verdad es que tiene mucho y le dije creo que está en el artículo 6 el artículo 6 que dice que los partidos políticos concurren para la formación de la voluntad no ahí no puede estar los partidos no pueden concurrir para crear la voluntad popular la voluntad popular no puede estar encauzada la voluntad popular no puede estar participada no puede estar dirigida hacia una opinión o una ideología concreta porque eso es engañar eso es hacerse trampas en el solitario si estamos queriendo que como él me reconoció que sí que ese era uno de los grandes errores de la constitución pero claro el problema no es solamente ya el artículo 6 sino que es que creo yo que desde el uno al último no hay un artículo que realmente esté pensando en la nación sino que está pensando en cómo podemos beneficiarnos nosotros lo que siempre dijo Antonio cómo nos vamos a repartir el Estado y eso no solamente pasa en España eso pasa en montones de países que lo que tratan es de prevalerse de beneficiarse de una mala redacción porque como tú dices bien antes de las constituciones no se intenta hacer una separación de poderes no se intenta hacer una verdadera representación por ejemplo te voy a poner un caso y ya con esto termino vamos a ver cómo es posible que se den votos válidos los votos blancos dónde está qué valor tienen los votos blancos si es verdad que el voto blanco es válido bueno pues si es válido dónde está esa representación cuántos escaños corresponden a esos votos blancos o qué opinión o qué propuesta hacen esas personas que están en los votos blancos los votos blancos los consideran válidos pero es únicamente aspecto de beneficio particular del censo claro ahí lo que ocurre que es que topamos siempre en la en la piedra de la de la partidocracia no o sea es ir a a romperse la cabeza en la piedra de la de la partidocracia hablabas de Chile hicimos un programa sobre que leímos algunas cosas de la constitución y es que es que estamos en las mismas es que no hay separación de poderes la única hay identificación ideológica a mí lo que más me molesta es que toda esta identificación ideológica venga de las universidades norteamericanas concretamente de la de los Estados Unidos ¿no? Sí ¿de dónde viene todo esto? Sí ahora piensa también una cosa eh mmm el resultado eh es que en algún sitio leí que eh las democracias liberales del 19 o las democracias sociales del 20 eh están acabadas y ya lo que tiene que surgir es un tipo de democracia que no es ni liberal ni social sino que no sé en qué va a terminar desde mi punto de vista eso es pues sí puede ser una idea que llegue a término o que no llegue a nada pero me da la impresión que eh es más que la búsqueda de un nuevo tipo de democracia es precisamente el colofón del fracaso de las democracias tal y como hoy en día están concebidas claro entre otras cosas porque no existen solamente hay una y ya contiene unos arcaísmos impresionantes que es la de los Estados Unidos ¿no? entonces eh esto de acabar con las democracias liberales Daniel yo creo que viene de los propios liberales ¿sabes? para que todo cambie como el gato pardo de la ampedusa para que siga quedando igual efectivamente no por eso este en en hispanoamérica lamentablemente eh de todas formas todavía les queda todavía les queda la sensación de que bueno si se promueve gente nueva y y que si se generan a raíz de movimientos sociales o de ahora con con estos dos años eh ha surgido también eh grupos que se han opuesto a lo que a la versión oficialista y entonces a partir de ahí quieren formar grupos y intervenir en el parlamento y se le vienen esas cosas extrañas en la cabeza de que creen que pueden cambiarlo desde porque tengas un lugar en un asiento en el parlamento o dos este no se va a cambiar de ahí porque no entienden que no es un tema de ir a a discutir eh a un lugar donde ya está todo discutido afuera eh no es el tema está en que el ciudadano no es un ciudadano porque no tiene control de su clase política no hay control al poder no tiene control no tiene ninguno porque por lo que decía Tulio no hay representación hay identificación entonces se forman como patrias como patrias que son los partidos al que se abandona la patria es un traidor se abrazan y se envuelven en las banderas de esas patrias pequeñas no de la patria que los envuelve a todos sino que se partidizan ni por como partido es parte entonces eh se sienten tan identificados con todo eso que se olvidan de la representación y promueven entonces así que no se representen eh intereses personales sino ideales abstractos que son ideologías eh pero siempre 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 fue así porque lamentablemente la mayoría de la gente acompaña todo eso en gran parte por sentimiento y otra parte porque entienden que se tiene que cumplir un programa ideológico y tienen que dar su aporte a ese programa ideológico aunque no tenga nada que ver con la persona que está acompañando ese programa ideológico le parece le siente que es justo y entonces como siente que es justo entonces este él para quedar bien muchas veces este se expresan que lo va a apoyar y lo apoya entonces se siente moralmente superior a los demás además este se genera una especie de religión sin duda una especie de religión secular el sustituto de la religión y se y se en vez de irse a misa lo que hace es lo que se hace es reunirse con aquellos que solamente piensan lo mismo todo esto además fomenta una cultura de la clausura hay una hay se ha fomentado una cultura de la clausura se fomenta desde los centros de enseñanza donde solamente se brinda un punto de vista y al que brinda otro punto de vista se lo clausura se lo cancela es una cultura de cancelación a tal punto de que nos pareció algo pasó desapercibido incluso muchos estuvieron de acuerdo con que Twitter o Instagram o cualquiera de esas cualquiera de esos soportes de mensajería o de comunicación censuran al presidente de los Estados Unidos o sea es que ahora Musk está presentando todas las vinculaciones que tuvieron atrás de todo eso quienes estuvieron promoviendo la censura o por ejemplo la esposa de Michelle Obama ¿no? de todas maneras Musk no significa que sea un angelito tampoco es eso pero está revelando un montón de cosas de cómo se manipula la opinión pública cómo se crea la opinión pública y cuando uno les dice a las personas que lamentablemente están siguiendo la manipulación que les están provocando a través de los medios de información que son más bien de desinformación la gente cree que la contestación es sentimental ¿cuál es la contestación sentimental normalmente? es claro tú te lo sabes todo claro tú vas a salvar a la humanidad claro el único inteligente eres tú bueno esa es la respuesta del subconsciente del subconsciente de las creencias de los valores la parte irracional como tienen tan identificados los sentimientos todo eso todo ese discurso y que vivimos una democracia y la gente en Hispanoamérica a veces se piensa que su país es observado como ejemplo de democracia en el mundo se le fomenta también eso entonces claro cuando uno les contradice y les muestra por qué no hay la respuesta es nada lo que pasa es que este es un tipo de democracia y está en perfección o sea es perfectible porque es una obra humana entonces siempre hay una excusa para justificar la oligarquía de los partidos o en este caso lo que veo en Perú más bien un parlamentarismo extremo mal diagramado una muy mala arquitectura pero justifica diciendo que es una democracia pero que está es una democracia que está en construcción entonces nunca pero claro no se sabe quién va a ser el arquitecto de la democracia quién la va a realizar cómo la va a realizar entonces si tira la pelota a la autobol decimos en el en este río de la plata tiras la pelota a la autobol o sea no contestás lo que tenés que contestar y te sacás el problema de encima de esa manera y entonces nos engañamos es hacerse traspas al solitario como decían así que en cuanto a lo de Perú te digo y en cuanto a Chile creo que lo que prevaleció fue la constitución material yo entiendo que lo que prevaleció es la constitución material en esa nación percibieron que se les destruía la nación donde siguieron adelante habrían una caja de problemas que creo que advirtieron advirtieron el ejemplo de España yo creo que advirtieron el ejemplo de España es que ahora también hay una una corriente fíjate y en esta constitución de Perú no lo he notado tampoco me la he leído entera porque tiene 140 y tantas páginas y hay que seleccionar y y eliminar hay una corriente de de desvinculación o sea de desvincular al al ser humano al ciudadano una corriente de individualismo extremo ¿sabes? y entonces esta esta desvinculación ¿no? se produce para precisamente vincularte a otra cosa claro cuando se promueve la desvinculación de la de los creyentes con la con la iglesia por ejemplo se promueve la desvinculación con la familia se promueve la oligantropía ¿no? que es el el la falta de de hombres hombres y mujeres ¿eh? entonces vamos a una sociedad en la que el único vínculo sea con el con quien tenga el poder y el el vehículo el el partido es que no se me ocurre otra 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 cosa ¿no? para 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 esto porque es que la la política o la antipolítica que es lo que nos venden porque política se hace pues cuando hay representación cuando el ciudadano tiene ese sujeto político ¿no? pero la la antipolítica de las partidocracias yo creo que que va por ahí ¿no? en adocenar en compartimentar lo que decía antes Tulio si Tulio y el sentido común en Chile el sentido común que queramos o no pues tenemos una cultura común a ambos lados del Atlántico al ver esta desvinculación que se da que lo leímos y que lo comentamos ¿no? pues pues ha dicho alto ¿no? y no salió la constitución me parece un me pareció un una buena cosa ¿no? el rechazo de la constitución habiendo puesto a Boric los mismos que pusieron a Boric sí porque me parece que se le fue se fueron dieron más o sea me da la sensación como que vehiculizaron esa revuelta que fue un fue como una rebelión pero no con ese contenido que que le dieron después y creo que además la actitud de varios de los convencionales constituyentes creo que terminó por descalificarlos o sea terminó por desprestigiar esa convención constituyente aparte no no puede salir una sola un solo proyecto ese es el problema que va a pasar aquí también van a querer modificar la constitución pero siempre que van a querer modificar la constitución van a estar hablando de una constitución que tiene que emanar de la asamblea constituyente sí sí por supuesto y entonces estamos otra vez en lo mismo o sea un acuerdo entre el grupito de los de los congresistas esos constituyentes para elaborar un proyecto de consenso otra vez vamos a estar con el consenso entonces termina la política se termina la política bueno pues Tulio llevamos una horita así que no me cierres el programa no hombre no no me veo yo tanto como para cerrar el programa bueno solamente quería comentar una cosa y es la duda de aunque ya se sabe que en esta supuesto dilema que hay de que fue antes el huevo o la gallina pues eso ya se resolvió en su momento aquí hay que resolver en la democracia y cuando hablo de democracia hablo de la democracia no estoy todavía refiriéndome a la representativa la democracia es la que tiene que hacer esa ese parlamento constituyente y ese parlamento constituyente no puede tener la representación de los partidos porque si un 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 parlamento constituyente vuelve otra vez a ser mediatizado por los partidos volverá a haber el mismo problema entonces tratando de resolver eso que siempre se ha llamado que la democracia representativa es un oxímoron puesto que si hay representación no hay democracia precisamente en la constituyente lo que no puede haber es una promoción por los partidos sino que esto tiene que salir como decía Antonio García de Viejano tiene que salir de la base tiene que salir de la libertad colectiva esto no puede ser una iniciativa de alguien ni siquiera del jefe del estado sea representativo de una familia o sea de un ejército o sea de quien sea esto no puede partir esta iniciativa de un parlamento constituyente no puede ser abanderado por nadie esto tiene que ser la sociedad civil mal llamada sociedad civil porque en realidad yo estoy más de acuerdo con Daniel en que es en realidad el cuerpo electoral más que sociedad civil porque la sociedad civil también son los menores y los menores no van a votar en este caso el cuerpo electoral tiene que tomar la iniciativa y tiene que proponer un parlamento constituyente y después salga lo que salga evidentemente separando poderes teniendo la siguiendo manteniendo la soberanía el cuerpo electoral definiendo cuál es el cuerpo electoral si tienen 16 años si tienen 18 etcétera etcétera pero una vez que el parlamento sea constituyente si podrán entrar los partidos a jugar pero lo que no pueden es participar en la formación de las reglas de juego ahí es donde desde luego los partidos se tienen que ir a sus tiendas de campaña esperar el resultado y con el resultado una vez que las reglas de juego ya estén claras entonces sí podrán participar el problema es que aquí tanto en Perú como en Chile lo hemos visto con Boris lo hemos visto con Pedro Castillo o lo hemos visto incluso también con Bolsonaro aunque no ha llegado pero él proponía una constitución y lo que no puede ser es que esto se abandere desde arriba esto tiene que venir de abajo arriba y el gran error es precisamente que parece que tiene que ser alguien de arriba el que proponga que se haga un parlamento constituyente y evidentemente volveremos a caer por eso por eso en el NCRC no estamos por la reforma sino por la ruptura ahí está entonces yo lo que no sé Tulio yo creo que aquí de lo que se trata para primero es el periodo de libertad constituyente para pensar el país no se va a morir ni le va a pasar nada porque la economía seguirá todo seguiría igual pero sí una un periodo de libertad constituyente hasta que se convoque una asamblea constituyente que serían diputados constituyentes y que una vez aprobada la constitución seguirían para su casa otra de las cosas que tenemos en las oligarquías de partidos es que hay puesto de subcampeón en una democracia el representante de distrito que pierde se va para su casa aquí no en una democracia el presidente el candidato el candidato a presidente que no sale se va para su casa aquí la oposición son los que pierden o sea que todos ganan unos ganan mandando y otros ganan ya sabemos lo que ganan que ganan un general entonces hay puestos de subcampeón hay hasta diplomas no señor esto si pierdes te vas para tu casa y te vas a tu a tu trabajo esto es el reparto del del poder y yo no sé si lo verán mis ojos pero me gustaría muchísimo me gustaría muchísimo verlo en España y verlo no sé a mí hay algo que yo creo que todavía y aquí si voy a emplear Iberoamérica o Sudamérica la sociedad está más viva salen a la calle como se era aquí en los 70 es más combativa el español está lo veo resignado no si es más mira me estaba acordando ahora que has dicho tú lo de Iberoamérica o Sudamérica o Hispanoamérica que yo al presidente mexicano y al de Venezuela y al de Ecuador y a todos estos que dicen que los españoles fueron allí a no sé qué no sé cuándo pero se llaman latinoamericanos que le reclaman a los latinos no a los hispanos si usted es latinoamericano usted tiene que reclamarle a aquellos que eran latinos y que fueron allí y que le quitaron el oro y violaron a sus mujeres y se llevaron no sé qué no sé cuánto pero oiga no diga usted que es latinoamericano pero para preguntar y para pedir se lo pido a los españoles pues no lo mire usted para pedir a los españoles tendría usted que ser hispanoamericano bueno es que ellos tienen que afianzar su su odio su prevalencia en la leyenda negra también las independencias americanas que fueron un desastre para empezar porque tenían a toda la población indígena en contra y fueron a los primeros a los que subyugaron quien realmente subyugó a los pueblos indígenas en México y en todos los países que fueron los los que consiguieron la independencia porque los pueblos indígenas pues tenían sus sus propias leyes en en México había condes y marqueses que eran indígenas vamos los dejaron en taparrabos otra vez y los indígenas siguen todavía marginados totalmente después de eso por eso de ahí la la pregunta de de la representación de de los indígenas como 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 etnia como colectivo pero es que me me parece totalitarista ¿sabes? sí cuando lo que tiene que haber es un distrito electoral claro y eso es lo que tiene que haber en fin yo creo que bueno llevamos una horita y pico yo me lo he pasado muy bien Daniel cuídate bueno gracias que te mejores muchas gracias un placer compartir con vosotros Tulio y a nuestros seguidores bueno pues esperando que que haya suscitado su interés nuestro programa y nada si les ha gustado el pulgarcito hacia arriba y que se suscriban a nuestro canal y si no nos vemos y si no nos vemos felices felices fiestas para todos felices fiestas para todos feliz navidad que se nos acumulen los suscriptores ¿estáis de acuerdo? perfecto que no se que se nos acumulen bueno pues muy buenas noches amigos buenas noches a todos buenas noches hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video